Y para terminar de explicar ya acerca del 2.5 auto evaluación de lo aprendido de los chicos y chicas de esmante de cuarto grado pues vamos a explicar lo que es el numeral 4 y el numeral 5 y lo vamos a hacer de la siguiente manera resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste como por ejemplo si el numeral 4 tanto el literal A como el literal B y el literal C lo podemos hacer vamos a marcar la X aquí donde dice de que si lo pudimos hacer de lo contrario pues lamentablemente vamos a marcar la X aquí donde dice de que no lo pudimos hacer ahora si estuvimos cerca de contestar esos tres literales vamos a marcar la X aquí donde dice podría mejorar y si queremos poner un comentario ahí lo podemos hacer no hay ningún problema ahora el ejercicio dice así y lo mismo vamos a hacer con el numeral 5 no hay que perder de vista eso escribo el número que equivale a bueno según lo que tenemos acá 14 veces una centésima según lo que tenemos acá y eso es que nosotros digamos lo siguiente como tenemos dos decimales entonces nos ubicamos acá y nos vamos a mover hacia la izquierda dos posiciones o sea 1 2 y ubicamos el punto acá y agregamos aquí el 0 entonces la respuesta nos quedaría ahí lo tenemos 0.14 ahora un chico pudo haberlo comprobado como multiplicando lo que es 14 por 0.01 y les va a dar 0.14 ahora en el caso de literal B tenemos 124 veces 0.01 o sea es como que nosotros dijéramos 124 y como tenemos acá una centésima o sea dos decimales entonces nos ubicamos acá y nos vamos a mover hacia la izquierda dos posiciones 1 2 y ubicamos el punto acá entonces la respuesta nos quedaría 1.24 dicho de otra forma si los chicos multiplican 124 por 0.01 y esto a que va a ser igual este va a ser igual a 1.24 ahora en el siguiente tenemos lo que es 238 veces 0.001 es como que nosotros dijéramos 238 cuántos decimales tenemos acá en la milésima ya que aquí tenemos una milésima tenemos 1 2 3 entonces decimos ubicándonos acá moviéndolo a la izquierda tres posiciones decimos 1 2 3 y ubicamos el punto acá y lógicamente se agrega el 0 entonces estaríamos hablando de 0.238 y de esa forma nosotros estaríamos contestando el numeral 4 como lo pudimos hacer pues chicos y chicas vamos a marcar la x aquí donde dice que sí lo pudimos hacer ahora en el numeral 5 dice escribo el número que se forma en cada acaso bueno es como que nosotros dijéramos lo siguiente si nos dice 100 veces una décima es como que nosotros dijéramos así como tenemos una cifra decimal nada más y nada menos entonces nos ubicamos acá y nos vamos a mover hacia la izquierda una posición y ubicamos el punto acá entonces y nosotros hemos aprendido que después del punto si tenemos el 0 lo podemos omitir y acá nada más y nada menos me va a quedar como respuesta el 10 ahora dicho de otra forma si los chicos multiplican 100 por 0.1 les va a dar 10 ahora en el caso de literal b tenemos lo que es 10 veces 0.001 es como que nosotros dijéramos ese 10 ahora veamos cuánta cifra decimal tenemos tenemos 1 2 3 entonces acá nos ubicamos y nos vamos a desplazar hacia la izquierda tres posiciones porque tenemos 1 2 3 entonces decimos 1 2 agregamos aquí el 0 y 3 y agregamos el punto acá y el 0 y no hay que poner de vista que esto es igual a que nosotros digamos este 0 lo podemos omitir y es lo mismo a que nosotros digamos 0.01 y ese iría acá ahora y en el caso de literal c bueno no hay que perder de vista de que en el literal b si ustedes multiplican 10 por 0.001 les va a dar 0.01 según lo que tenemos ahí ahora en el siguiente nos vamos a dar cuenta lo siguiente ojo lo que vamos a hacer ojo lo que vamos a hacer si nosotros venimos y dividimos lo que es 1 entre 0.01 0.01 0.01 y eso que va a ser igual eso va a ser igual a 100 ese va a ser igual a 100 ahora dicho de otra forma nosotros podemos decir nosotros podemos decir de que según lo que nos dio acá de que 100 veces 0.01 0.01 a que va a ser igual a 1 ya que nos vamos a dar cuenta lo siguiente si aquí tenemos 100 y tenemos dos cifras decimales entonces nos ubicamos acá y decimos hacia la izquierda nos movemos dos posiciones decimos 1 2 y ubicamos el punto acá y ya sabemos de que estos 0 se pueden omitir después del punto y me quedaría nada más y nada menos que el 1 ahí lo tenemos por esa razón decimos que 1 entre 0.01 es equivalente a cuánto dimos a 100 ahora como lo pudimos hacer pues chicos y chicas vamos a marcar la X aquí donde dice de que si lo pudimos hacer bueno pues te gustó el video da like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao 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 chao